Luego, a la vez, se observa el virus. Alcáptik, a la vez, se le votan a la higiene, es decir, que se le va a la corona virus. Alcáptik, a la vez, se le ocurre a la vacuna. Se le ocurre a la vacuna, pero se le ocurre. Pero se le ocurre a la vacuna. Alcáptik, a la vacuna, se le ocurre a la vacuna, hasta que se le ocurre 30 segundos por minuto. la teney a ver si ya la lloyanak oik vishu beta tiale pobrecaba tío ocho pasosu con el cháke habona que poik a kaya te ha to tú no kak bete que ya yate palmao yate yate liche y chile de edove yo cachoik tutsi lico tutsi lico pero ya no tienen una niña, ya tienen una niña, como ya tienen una niña que se usan. Hay polvo, hay virus, hay virus. Hay que ver que hay que ver, hay que ver que hay que ver. Hay que ver que hay que ver. Hay que ver que hay que ver. Cuando no, hay que ver, hay que ver que hay que ver. Lo importante es que como esto es un poco más difícil, y su pobre cabotó tu menés le teo bien que no es muy orgulloso